El martes 13 estará en Cámara de Diputados y como ama de casa, como madre soltera, tenemos muchas mujeres jóvenes con hijos, estamos aquí para eso, para reivindicar a la mujer trabajadora que lucha para mantener su hogar, porque soy mujer, porque soy uruguaya, porque tenemos derecho a nuestra vivienda. La única oportunidad que hoy para nosotras, de la mayoría, es este plan de vivienda, este proyecto que es un plan nacional, popular, que estaríamos pagando un 10% de lo que entra a un hogar, muchos con los sueldos que tenemos, 14 mil pesos, 15 mil pesos, es imposible llegar a un mes, entonces esta es una oportunidad que nos brindan y pedimos el apoyo de todos, de todas, para poder llegar hasta que este proyecto se haga al aire, ¿verdad? El 12 de diciembre se aprobó por Cámara de Vivienda, fue aprobado. Ahora, este 13 ya va a ser aprobado, si Dios quiere, y los diputados, todos los que nosotros votamos, nos brinden la oportunidad de que cada uno tenga su vivienda digna, porque nos basamos en el artículo 45 de la Constitución, de que todo ciudadano tiene que tener su vivienda digna. Ahora, como muchos casos de las mujeres, ¿verdad? que somos sometidas a vivir en un hogar a veces porque no tenemos otra oportunidad, con este plan muchas mujeres van a tener su propio techo, ¿verdad? A ser libres, a tener su libertad, porque la mujer a veces tiene que vivir agregada, de una casa para otra, porque tiene un hijo a cuesta, y no tiene oportunidad de un techo, ¿verdad? Además, este plan genera trabajo, porque va a ser, en cada lugar, en cada ciudad, los trabajadores van a ser de acá, locales, ¿verdad? Así que es un plan este que pienso que va a dar trabajo también, además de la vivienda digna. Bueno, sin más, sin más les agradezco que nos den la oportunidad de conocernos, y todo aquel que tenga necesidad de su casa se puede acercar, que esto es libre para todos.